Capítulo 2. Revelaciones, parte 1. Era un nuevo día y el sol estaba comenzando a salir, y en cierta habitación, se encontraba cierto rubio abrazando a una peli castaña que también lo estaba abrazando, todo mientras otra rubia ya vestida con el uniforme los intentaba despertar. Vamos Naruto, Aika despierten, debemos ir a la academia despierten dijo Asia destapando a ambos chicos que se abrazaron más fuerte y en el caso de Aika, utilizando el cuerpo de Naruto para esconder su cabeza y no le llegara la luz del sol. La habitación era grande y la cama igual, llegando a caber de personas con total facilidad, pero, aún así, era molesto el sol. Naruto vestía de una simple polera y boxer mientras Aika llevaba un pijama de color azul de dos piezas, siendo la parte superior una camisa que se encontraba abierta y dejaba a la vista levemente sus pechos y su ombligo mientras su pelo estaba completamente libre y un poco desordenado. Y ambos solo se acurrucaron mucho más. Despierten, Oa dijo Asia moviendo a ambos solo para ser agarrada por Naruto y Aika y ser jalada entre ellos. Ya duerme no tienes que ir dijo Naruto acurrucándose junto a Aika que asintió levemente. Pero Naruto, debemos ir dijo Asia levantando el brazo de Naruto, pero Aika puso el suyo y la dejó entre medio de ambos. Podemos quedarnos solo este día, no va a pasar nada si no vamos dijo Aika mientras abrazaba a Asia quien empezó a pensarla por un momento. Ahora, ven aquí mi linda Asia vuelve a la cama y sigamos durmiendo dijo Naruto abrazando a Asia junto a Aika que se acercó más a ellos mientras la rubia empezaba a tener sueño debido al calor que sentía al estar rodeada por aquellos que la atraparon. MMM creo que si dijo Asia acomodándose mientras Naruto y Aika sonreían y se juntaban mucho más junto a una Asia que volvió a colocar la manta encima de ellos y volvieron a dormir. Diez minutos más tarde. Ahora dos chicas que se encontraban vestidas con su uniforme de academia estaban mirando la escena frente a ellos. Sabía que no debíamos enviar a Asia dijo Sakura mirando a los dos rubios y la castaña dormir tranquilamente y totalmente acurrucados. Jejeje bueno no es la primera vez que sucede cierto dijo Inata mirando al trío dormir. Era normal que Naruto no quisiera despertarse para ir a la academia y no ayudaba cuando Aika venía a dormir con él y lo apoyaba. Pero Asia era diferente. Le gustaba ir a la academia pero cuando Naruto y Aika se encontraban juntos siempre lograban hacer la que se uniera a ellos y fuera al mundo de los sueños. Siempre cambiaban de táctica y Asia siempre terminaba cayendo. Ah es verdad y tú tampoco de salvas Inata dijo Sakura viendo a la mencionada reírse ligeramente. Jejeje es que esto dijo Inata mirando a Naruto con una sonrisa mientras Sakura suspiraba. Inata era muy amable y no le gustaba despertar a Naruto por lo que tampoco podía enviarla. La última vez que lo hizo también se quedó dormida a su lado. La buena noticia es que ese día no se encontraba ni Asia ni Aika debido a que la primera se había adelantado a la academia junto a Aika ya que tenían que llegar debido a una prueba. Con esos cuatro en la cama ya hubiera sido difícil el despertarlos. Te entiendo y yo igual me quedaría en la cama pero Kakashi sensei dijo que no debíamos faltar a la academia para no levantar sospechas o cualquier clase de cosas como esas si no tenemos una buena excusa y teniendo a esos tres durmiendo no ayuda en nada indicó Sakura al trío que se movió levemente pero no despertaron. Estaban teniendo un lindo sueño. Eso es verdad ayer ese ataque salió del edificio y alerto a Ria-san. No podemos faltar el día de hoy dijo Inata mirando al trío. Igual quería quedarse y dormir con Naruto pero no podían. Ah entonces ¿qué vamos a hacer? pregunto Inata mirando a Sakura tronar sus dedos y sonreírles. A diferencia de ti Inata yo no soy muy suave dijo Sakura moviendo a la cama para agarrar el colchón y. Despierten trío de dormilones. Grito Sakura levantando el colchón y tirarlo haciendo que el trío que dormía se despertaran y terminaran cayendo al suelo con Naruto teniendo a Aika y Asia encima suyo. ¿Quién fue? Gritaron Naruto y Aika bien despertados mientras se sentaban junto a una Asia que bostezó y se restregó los ojos. Ya despierten debemos ir a la academia. Dijo Sakura mirando a Naruto y Aika que estaban bostezando y negaron con su cabeza. No quiero mejor me quedo con Naruto todo el día y a lo mejor puede que tengamos algún jueguito más tarde dijo Aika mientras buscaba las sábanas un cojín y se acostaba en el suelo acomodándose para volver a dormir. Ignorando la parte de los jueguitos apoyo a Aika así que yo volveré a dormir a A. Buenas noches dijo Naruto mientras buscaba un cojín y se acomodaba nuevamente junto a Aika quienes se abrazaron y volvieron a dormir en el suelo. Todo mientras a Sakura se le crispaba una ceja y veía a Asia levantarse al saber lo que sucedería. Me iré a lavar la cara a A. Dijo Asia restregándose los ojos pero mejor hacia caso. No le gustaba lo que iba a suceder en algunos segundos. Ya lo había recibido y no le gustó. Pero hubo dos que no les importó mucho. Así que ustedes dos seguirán durmiendo ee dijo Sakura acercándose al duro dormido mientras tronaba sus dedos. Todo mientras Hinata salía de la habitación. Mejor iba a preparar sus cosas. Treinta minutos después. Ahora el grupo iba caminando hacia a la academia con dos agarrándose sus propios estómagos y reclamando. Tenemos hambre. Dijeron Naruto y Aika agarrándose del estómago mientras pedían comida y no ayudaba mucho el dolor que tenían en su cabeza producido por una chica pelirrosa que solo los miraba con aburrimiento. Eso les pasa por no despertarse cuando deberían hacerlo. Ahora aguántense hasta la hora del almuerzo dijo Sakura siguiendo su camino, ignorando las muecas que le hacían los dos hambrientos que se detuvieron para escuchar sus estómagos. Tenemos hambre dijeron ambos que siguieron pidiendo comida, aunque a Aika se le ocurrió una idea. Oye, Naruto habló a Aika atrayendo la atención del mencionado que solo la miró. No tienes los dulces de Koneko en tu mochila pregunto viendo a su novio asentirle. Entonces por qué no nos comemos esos dulces pregunto Aika viendo a Naruto negar con su cabeza. Le prometía a Koneko-chan que le traería dulces todos los días de clases y yo jamás rompo una promesa aunque aunque tenga hambre dijo Naruto tocándose el estómago solo para que Aika se acercara a su mochila e intentar quitárselo, pero se dio cuenta y lo levantó. Oh vamos. Tengo hambre y solo será un dulce. Dijo Aika intentando alcanzar la mochila que tenía comida. Te dije que no, los dulces son para Koneko-chan. Dijo Naruto esquivando a Aika que siguió intentando agarrar su mochila mientras los demás solo suspiraban y seguían su camino. Pasaron algunos minutos donde finalmente Aika se rindió en tratar de conseguir la mochila de Naruto y ahora seguían caminando hacia la academia con mucha hambre. Chicos. Gritó alguien que detuvo al grupo y vieron a Issei junto a otros dos que venían corriendo a su lado. Uno era un chico de cabello afeitado y llevaba el uniforme de la academia, pero con su chaqueta desabotonada mientras el otro era un chico de pelo corto de color negro y utilizaba gafas. Estos dos chicos eran los últimos dos integrantes del trío pervertido, Matsuda y Motoama, respectivamente. Vaya, el trío de payasos ya llegó dijo Aika mirando con una sonrisa burlona al trío de chicos que corrieron hacia ella, bastantes enojados. Maldita Kiryu, solo llegamos y ya empiezas a burlarte. Gritaron los tres chicos al mismo tiempo totalmente enojados, pero. MMMM que decían pregunto a Aika destapándose los oídos con una gran sonrisa. Malditas seas. Gritaron los tres mientras le gruñían, aunque lo dejaron de hacer cuando Inata pasó entre medio del trío y Aika con una sonrisa tranquila. Ya ya vamos, es muy temprano para que se peleen, calmense dijo Inata con una voz suave mientras sonreía. El sitio se había quedado en silencio por un momento hasta que. Inata-sama, salga conmigo. Gritaron los tres al mismo tiempo mientras Inata solo sonreía nerviosamente siendo visto por los demás. Si que es popular pensó Naruto con sus brazos detrás de su cabeza. En la academia existían alumnos bastantes famosos debido a su personalidad y belleza. Los primeros que se encontraban en ese puesto eran Rias y Akeno quienes eran consideradas como las más bellas en toda la academia y la mayoría de los chicos estaban embobados debido a su figura, al punto de llamarlas las grandes oneesanas. Mientras que Sona y Tsubaki ocupaban el tercero y cuarto puesto de popularidad y no negaba que eran realmente hermosas. Koneko era considerada la mascota de la academia debido a su apariencia y entre los chicos, el más popular era Kiba que era llamado el príncipe de Kuo. Ellos eran quienes se encontraban en la cima de la cadena alimenticia en la academia por su popularidad, lo que era bastante irónico u obvio si eran demonios, pero cuando Naruto y los demás llegaron, esos puestos aumentaron. Primero que nada, esta Asia quien sin duda por su personalidad tan cariñosa e inocente que demostraba, se ganó el corazón de todos en los primeros días de academia. Mientras que Inata, quien al principio la consideraron ciega, pero se inventaron una buena mentira sobre sus ojos blancos debido a que no podían utilizar Genjutsu durante todo el día, entre otras razones, sin duda también se había ganado el corazón de todos. Ella era hermosa y actuaba tan amablemente, cariñosa y era bastante elegante con todos, que la consideraban como una gran hermana mayor al punto en que muchos chicos intentaron ganarse su corazón y a pesar de ser rechazados, aún seguían enamorados de ella y la hacía más popular ya que a diferencia de Rías y Akeno quienes parecían inaccesibles, Inata no era así y compartía mucho con los demás. Sin duda era la hermana mayor que muchos chicos querían y Shikiba era llamado el príncipe de Kuo debido a su personalidad caballera entonces Inata era llamada la princesa de Kuo debido a su personalidad cariñosa y amable. Mientras que Sakura era conocida por su personalidad ruda y firme, pero al mismo tiempo amable y aunque muchos le temían, demostraba una elegancia que muy pocos podían ignorar y muchos chicos les terminó gustando. Para Naruto, le recordó la elegancia que tenía Tsunade quien a pesar de ser una vieja violenta y bruta, demostraba esa clase de elegancia. Aunque era normal si era su discípula. Y con Naruto, era simplemente popular entre las chicas y aunque muchos chicos lo maldecían por su popularidad, también era respetado por ese grupo, aunque era bastante famoso debido a su desafío a los profesores y al consejo estudiantil. Cada uno tenía su propia clase de popularidad y la del trío pervertido y Aika igual era bastante conocida por ser los más grandes pervertidos de la academia. Issei, Matsuda y Motohama eran los chicos más pervertidos que les gustaba los pechos grandes y es una de las razones que también aman a Inata. Ella tenía un gran pecho que muchas chicas envidiaban y aunque no eran tan grandes como los de Rias y Akeno, sin duda eran grandes. Mientras que Aika era la chica más pervertida de la academia y la única que podía rivalizar con el trío pervertido y dejarlos en jaque. Ahora aún más debido a que tiene novio y los tres chicos no tenían ni siquiera una enamorada interesada en ellos. Naruto se preguntó más de una vez en cómo pudo terminar con Aika, aunque no le molestaba para nada. Era una chica realmente liberal y que siempre lo apoyaba en sus planes. Naruto siguió mirando al trío pervertido gruñéndose entre ellos mientras Inata intentaba rechazar a los tres, pero era amable y le era difícil, por lo que se movió para defenderla. Bien, trío de idiotas, dejen a Inata tranquila. Dijo Naruto golpeando a cada chico en su cabeza quienes terminaron con un dolor en la zona del golpe mientras Inata le sonreía a Naruto que igual le sonrió. Maldito rubio. Gritaron el trío al mismo tiempo a un Naruto que solo puso sus brazos detrás de su cabeza. No sean tan acosadores con Inata dijo Naruto de manera tranquila. No la estamos acosando, solo quiero tener a una linda novia no ves como es ella. Pregunto Motoama indicando a Inata que se sonrojo mientras Naruto fruncia al ceño. Es una adoración. Al menos debemos intentarlo. Grito Matsuda mientras Issei ya sentía firmemente mientras Naruto empezaba a sonreír, pero no era una sonrisa amigable y no ayudaba mucho cuando estaba tronando sus dedos. Chicos no se dan cuenta que están frente a Inata preguntó Naruto acercándose al trío que fueron callados y empezaron a tragar al saber lo que vendría, por lo que empezaron a retroceder lentamente. Ese se espere, Naruto-san. Dijo Issei colocando sus manos frente suyo mientras sus dos compañeros de crimen lo utilizaban de escudo. Lo sentimos. Gritaron los tres al mismo tiempo solo para chocar contra una pared y temblar debido a que se les cortó el camino. Jejeje esto sí que les dolerá dijo Naruto avanzando contra el trío que empezaron a gritar fuertemente por el destino que les estaba esperando. Todo mientras Inata iba a detener a Naruto, pero. Vamos Inata, él no se detendrá dijo Sakura tocándole el hombro para luego caminar hacia la academia junto a las demás mientras Inata miraba entre ellas y Naruto. Y al entender que Naruto no iba a detenerse por nada, decidió ignorar el destino de los pobres que la halagaron o acosaron, aunque esto último fue sin querer. Su novio sí que era un poco celoso. Aunque esta parte le alegraba mucho. Minutos más tarde. El grupo iba llegando a la academia junto a un grupo de chicos totalmente moreteados, algo que muchas chicas estaban alegres debido a la vista, aunque lo ignoraron para seguir adelante. Me pregunto si habrá alguna manera de cerrar las academias, murmuró Naruto con sus brazos detrás de su cabeza. Yo igual, aunque ahora lo que me importa es tener algo de comer dijo Aika mientras Naruto asentía. Sus estómagos pedían comida. Oigan, ¿qué les sucedió? Hace rato están reclamando por comida pregunto Issei con curiosidad. Todo el camino, ambos habían estado reclamando. Ah sobre eso dijo Naruto indicando a Sakura quien lo ignoró. Ella me despertó de una manera bruta porque hoy debía asistir a la academia explicó Naruto. A mí también y debido a que ya era tarde para llegar a la academia, nos dijo que no podíamos desayunar es por eso que tenemos hambre dijo Aika mientras Naruto asentía. Ya veo esperen. Dijo Issei entendiendo todo, solo para darse cuenta de un pequeño detalle. Como que Sakura los despertó a ambos. No, es más, ¿qué quieren decir que tú estabas en la casa de Naruto? ¿Qué mierda hacías en ese lugar? Pregunto Issei indicando a la peli castaña haciendo parpadear a Naruto y a Ika quienes se miraron y luego miraron a Issei mientras Sakura solo miraba ligeramente hacia atrás junto a las demás. Bueno, debes saber que vivo junto a Hinata, Asia, Sakura y Kakashi-sensei, ¿verdad? Dijo Naruto viendo a Issei que parpadeo al recordar ese detalle. Es verdad. Se me olvidó eso. Disculpen dijo Issei sacando la lengua, pero, aunque eso no explica por qué Kiryu se encontraba en tu casa, Naruto-san preguntó Matsuda viendo a Ika suspirar. La razón es simple trío de idiotas, solo voy a estudiar Kakashi-sensei está en ese lugar al igual que Asia, así que aprovecho a irme algunas veces a dormir a su casa, además luego tendremos examen de matemáticas, así que estoy aprovechando explico a Ika, aunque no era una mentira. Nadie en la academia sabe que Naruto está saliendo con 5 chicas al mismo tiempo y que 4 de ellas asistían a la misma academia ni mucho menos que eran sus amigas. Esto se debía a que Naruto quería arreglar la situación de Kuroka y que no era necesario que otros supieran de esta información. Además, Naruto no quería solo anunciar que tenía a una sola chica, no parecía muy justo el elegir a alguien por encima de otra. Aunque el tampoco anunciarlo igual provocaba que muchos chicos se acercaran a Asia, Inata y Sakura debido a su popularidad. En el caso de Ika, no tenía nada de qué preocuparse. Su reputación de pervertida la ayudaba bastante en mantener a los chicos lejos de ella ya que no sabían cómo actuar con alguien como ella. Pero dejando de lado eso, la otra parte del estudio no era mentira. Ya que sabía perfectamente quiénes eran Naruto y su grupo cuando descubrió su secreto y menos Asia, eran expertos asesinos que habían sido entrenados y poseían mucho más conocimiento que los chicos de su edad. Sakura era una médica experta que literalmente superaría fácilmente a los mejores doctores del mundo y solo aumentaba su conocimiento médico debido a lo que ha aprendido en este mundo. Inata igual era un médico, pero era más para la parte de una enfermera o a lo máximo una doctora novata. Asia estaba siendo entrenada por Sakura para convertirse en un médico. Kakashi era un gran maestro. Y Naruto era literalmente un desastre andante antes de perder gran parte de su poder en batalla. Aún poseía poder para enfrentarse a seres poderosos por sus palabras, pero aún no sabía que tanto y solo aumentaba debido a cierto zorro que duerme. Según escucho, tanto Naruto y Kurama fueron los que más perdieron poder durante una guerra realmente catastrófica. No sabía que tanto ya que Naruto ni su grupo hablaban mucho de ello, algo que entendía, pero lo que si entendió es que Naruto y Kurama perdieron mucho poder debido a la batalla. Actualmente, Kurama solo ha recuperado casi la mitad o incluso un poco más de su poder y ya era suficiente como para destruir esta ciudad con casi ningún problema. Mientras que Naruto, de alguna manera volvió a algo de su poder anterior y aunque aún le faltaba, ya no era débila como cuando llegó. Pero aún seguía en tratamiento para recuperar su poder y reparar su red de chakra, aunque sabía que no iba a recuperar su máximo potencial que tenía antes de perder el brazo y ser dañado. Aunque según Sakura, cuando se daña la red de chakra se daña, la probabilidad de que se repare o sane es casi del 0%, entonces Naruto ni siquiera podía quejarse de esto ya que esto se podría considerar un milagro. Era mejor volver desde el principio a no poder nunca más pelear, en especial cuando estabas en un mundo lleno de seres sobrenaturales. Al principio, Naruto ni siquiera podía utilizar su propio poder debido a que algo se había dañado y les demoró casi medio año en repararlo. Algo llamado red de chakra lo que era fundamental para realizar sus técnicas, sin mencionar que había perdido todo su brazo que aún no sabe cómo lo recuperó. Pero a pesar de todo, él siguió entrenando por esas fechas y aprendió a utilizar la espada a su manera y con un solo brazo. Le había costado y solo había mejorado durante los años. Y para cuando Asia fue expulsada de la iglesia, ellos la protegieron con toda su fuerza sin dudar ni un segundo. Literalmente, Naruto y su grupo le debían la vida a Asia y la protegerían de cualquier estúpido que se atreviera a hacerle daño y aún más porque Naruto de alguna manera se había enamorado de Asia por ese tiempo, aunque no se dio cuenta hasta que estuvo en Kuo. Escucho que hubo algunos tarados que se atrevieron a reclutarla y no les había ido muy bien. Pero olvidando esa pequeña parte, la razón por la cual estudiaba con el grupo de Naruto estaba más que clara y aún más cuando tu profesor era un asesino profesional que era una pesadilla en las pruebas y lo empeoraba en que no podías copiar frente a él. Ella lo intentó tres veces y las tres veces falló con la tercera teniendo una mala calificación. La buena noticia es que no fue la única que cayó, pero debido a eso, ahora todos estudian matemáticas con mucho esfuerzo. Al punto en que había reacciones como las siguientes. He prueba dijo Matsuda parpadeando junto a los demás que solo siguieron parpadeando hasta que algo en el fondo de su mente hizo click y prueba. Se nos olvidó. Gritaron el trío mientras Naruto y Asia asentían. Tuve casi la misma reacción dijeron Naruto y Asia al mismo tiempo. No eran muy buenos en esa asignatura. Por favor. Gritó Motohama arrodillándose ante el grupo. Ayúdenos. Suplico Matsuda con sus manos juntas. Si no nos recuperamos de esas notas, no hay duda de que tendremos clase adicionales y en mi caso, la presidenta me va a matar. Suplico Issei arrodillado ante el grupo que los miraba, solo para que Naruto se les acercara y se agachara para mirarlos con rostro lleno de amabilidad. Los entiendo, yo igual odio a ese estúpido espantapájaros cuantas veces me ha hecho sufrir y yo odio estudiar no saben cuánto, así que los entiendo dijo Naruto con compasión mientras los tres chicos empezaban a mirar a Naruto con una nueva mirada ante sus ojos. Senpai. Usted nos entiende. Gritaron los tres mientras Naruto asentía y se terminaban abrazando entre ellos siendo visto por todos que no sabían qué decir, por lo que decidieron ignorar a este grupo, aunque algunos escucharon su conversación y entendieron por qué estaban gritando. Kakashi se había convertido en una verdadera pesadilla para la mayoría de los estudiantes. Ah no cambia dijo Sakura tapándose el rostro. Aunque tampoco podemos culparlos, Kakashi sensei se ha convertido en una pesadilla en las pruebas dijo Inata mientras todas asentían. No podían ignorar ese hecho. Por lo que lo dejaron consolarse entre ellos por algunos minutos donde hablaron lo que iban a hacer hasta que Sakura los detuvo. Estaban haciendo un gran espectáculo bastante vergonzoso. Así que, al detener al cuarteto de idiotas, volvieron a retomar su rumbo hacia la academia. Pasaron algunos minutos platicando entre ellos de manera tranquila hasta llegar a la entrada de la academia donde, como siempre, Sona, Sagi y Ruruko. Hola, mis queridos miembros del consejo estudiantil como se encuentran. Saludo Naruto con una gran sonrisa y un tono de burla que hizo que los tres miembros lo miraran aburrido. Hola Naruto, esperaba que te sucediera algo como que te quedaras dormido, llegaras atrasado o te enfermaras. Saludo Sona mientras susurraba lo último. Puede que le gustara, pero algunas veces quería descansar de Naruto quien ahora se estaba tocando su corazón. Auch auch como puedes decirme esas palabras tan crueles, Sona-chan me rompes mi frágil corazón dijo Naruto totalmente melodramático mientras todos lo veían y suspiraban. No puede dejar de hacer payasadas, Naruto-senpai pregunto Sagi viendo a Naruto sonreírle. Es mi pasión, cierto Ruruko-chan pregunto Naruto viendo a Ruruko quedarse callada por su seguridad. Algo en la mirada de su presidenta le decía que iba a estar en problemas si alentaba a Naruto y no necesitaba más motivación para el día de hoy. Ah, mejor sigamos y dejemos a Sona hacer su trabajo, Naruto-kun dijo Hinata de manera suave viendo a la mencionada agradecerle en silencio por intentar llevarse a su pesadilla viviente. Pero, espera Hinata, tengo una propuesta para Sona y su grupo dijo Naruto deteniendo a todos y atrayendo la atención del grupo que era molestado diariamente por la pesadilla rubia. ¿Qué proposición? Preguntó Sona con la ceja levantada, bastante curiosa por sus palabras. Es algo muy simple quiero que me den algo de comer y a cambio, los dejaré de molestar durante una semana completa de clases, siete días que no tendrán que preocuparse por mí y de mis bromas que les parece dijo Naruto con una gran sonrisa mientras Sona y su grupo parpadeaban hasta que agitaron su cabeza y lo volvieron a mirar atentamente. ¿Comida por qué demonios estás proponiendo algo así? Preguntó Sagi sin entender su razón. Bueno, verás dijo Naruto y empezó a explicar su extraña proposición mientras los presentes, en especial Sakura y Sona no se podía creer que estuviera negociando por comida. Naruto estuvo explicando la razón de su extraña negociación durante un minuto hasta que finalizó y el grupo de Sona entendió su razón. Estaba hambriento. Así que tuviste que sacarlo de la cama para que viniera a clases, ¿verdad? Sakura preguntó Sona viendo a la mencionada asentir. Y no fue la única dijo Sakura indicando así a Yaika quienes no se arrepentían de volver a dormir. Así que incluso Kiryu-san, pero dijo Sona solo para ver a Aika levantar su mano y detener su línea de pensamiento. Antes de que pienses en cualquier cosa, algunas veces me quedo en la casa de Naruto para estudiar y ya que es grande la casa, me quedo a dormir después de todo, esta Kakashi-sensei y las demás chicas así que a mis padres no les importa si me quedo en la casa de Naruto. Explico Aika solo diciendo la media verdad, algo que fue suficiente para Sona quien se tragó esas palabras. Entiendo, pero olvidando eso dijo Sona para volver a mirar a Naruto que seguía con su sonrisa. ¿En serio estás intentando chantajearme para que te dé comida? Pregunto Sona viendo a Naruto a sentirle. Cuando tienes hambre hay que hacer lo que sea y como no puedo comerme los dulces de Koneko que siempre le traigo, tengo que buscar otra manera y que mejor que negociar con mi grupo preferido para molestar dijo Naruto haciendo que Sona frunza el ceño, pero termine suspirando junto a todos los demás. A ver si te damos comida, ¿en serio dejarás de molestar por una semana? Dijo Sona sobándose su ceja. Si tenía una oportunidad de calmar a la pesadilla viviente durante una semana, entonces estaría más que contenta de darle lo que sea. Te lo juro Sotan dijo Naruto con una sonrisa haciendo que Sona abra los ojos y se congele por un momento hasta que volvió a reaccionar y agarró el cuello de Naruto para acercarla a su rostro que se volvió totalmente tenebroso. ¿De dónde escuchaste eso? Naruto preguntó Sona totalmente sería haciendo tragar al mencionado que tembló ante su mirada. Ni siquiera la había visto tan sería cuando la molestaba y la sacaba de casillas. Me da miedo pensó Naruto tragando fuerte. Responde, ¿dónde escuchaste eso? Pregunto Sona totalmente sería. Es espera. Solo lo dije y nada más, ¿por qué te colocas? ¿Por qué te llamo Sotan? Es algo que se me ocurrió, ¿qué te pasa? Contesto Naruto viendo a Sona acercarse aún más a su rostro. ¿Hablas en serio? Pregunto Sona viendo a Naruto a sentirle rápidamente y con un poco de miedo. Y al verlo que no estaba mintiendo, lo soltó y suspiró. Disculpame, pensé que habías conocido a alguien solo. Hay una persona que me dice de esa manera y no quiero ni verla. Estoy muy tranquila dijo Sona mientras se arreglaba sus lentes y Naruto solo asentía con un poco de temor. Eh sí, no te preocupes, pero ¿quién es la persona que te coloca de esa manera? Ni siquiera cuando te saco de casillas, te colocas tan mmmm como lo digo de manera suave dijo Naruto pensando en alguna palabra. Tenebrosa dijo Inata. Sí, eso tenebrosa, nunca te vi de esa manera dijo Naruto mientras los demás incluso Sagi y Ruruko asentían. Esto es mejor que no lo sepas y volvamos al tema original dijo Sona controlándose de su miedo. No debo dejar que conozca a mi hermana, no puedo controlar a Naruto y mi hermana hace lo que quiera si se llegan a conocer, serán mi verdadero infierno no pensó Sona decidida a que jamás se conozcan para mantener su cordura. Aunque su objetivo era Naruto, así que, si lo consigue, será cuestión de tiempo para que se conozcan. Era mejor no seguir pensando en esa tenebrosa posibilidad. Mientras que Naruto sonrió ante lo que sucedía y se acercó a Sona. Eh así que no te gusta que te diga Sotan, ya veo dijo Naruto sonriendo de manera burlona haciendo que Sona se le crispe la ceja y lo mire seriamente para estirarle su mano. Acepto tu propuesta, dejarás de molestarnos durante una semana y te comportarás si te damos algo de comer dijo Sona de manera inmediata haciendo sonreír a Naruto que le estrechó su mano. Te lo prometo dijo Naruto con una gran sonrisa. Como te odio, maldito chantajista susurró Sona viendo a Naruto sonreírle más fuerte. Yo igual te quiero, Sona-chan dijo Naruto con tono de burla. Ah entonces mejor sígueme, no puedo involucrar a los miembros del consejo ya que es un asunto entre tú y yo, así que yo mismo te daré algo que yo misma prepare dijo Sona viendo a Naruto sonreírle. En serio. Pregunto Naruto viéndola asentir con un pequeño sonrojo que no vio al darse la vuelta y caminar. Sí, ven sígueme dijo Sona siendo seguido por Naruto que estaba bastante alegre mientras los demás lo miraban. Chantajeo a la presidenta murmuró Sagi sorprendido por lo que sucedía. Pero eso no importa. Dijo Issei mirando a Sagi que entendió a lo que se refería. Es verdad, ese idiota va a comer lo que la presidenta cocino. Gritaron todos los chicos presentes para empezar a correr detrás de Naruto y Sona dejando a las chicas atrás. MMMM creo que yo igual iré con Naruto dijo Aika, solo para ser detenida por el hombro por Ruruko que negó con su cabeza. Te recomiendo que no dijo Ruruko mirando a los chicos seguir a Sona. ¿Por qué lo dices? Pregunto. Hacía un poco preocupada por sus palabras. Bueno, sobre eso dijo Ruruko mientras las chicas se miraban entre ellas. Algo les decía que verían algo un poco extraño. minutos después. Que murmuró Issei intentando resistir las ganas de regurgitar. Esto es dijo Sagi tragando fuertemente la comida que estaba frente a él. Delicioso. Gritó Naruto mientras comía un poco de arroz que Sona le había dado de su almuerzo siendo visto por ambos chicos, Inata, Sakura y Ruruko que lo miraban como si estuviera loco. Es en serio preguntó Sona de manera suave mirando a Naruto a sentirle. Por supuesto dijo Naruto volviendo a comer siendo visto por los chicos. Este tipo tiene estómago de acero como demonios dice que está delicioso la comida. Pensaron Issei y Sagi quienes tenían ganas de vomitar. Ahora se encontraban en el salón estudiantil después de haber seguido a Sona para poder comer. Asia, Aika, Matsuda y Motohama decidieron irse a clases al escuchar la razón de que Aika no pudiera comer de parte de Ruruko, con Matsuda y Motohama habiendo escuchado lo suficiente para seguir a sus compañeras de clase y abandonar a su líder pervertido. Al parecer, Sona cocinaba su comida algunas veces sin avisar a nadie y eso no era el problema, la apariencia que dejaba en sus platillos eran simplemente fantásticas que se podrían considerar que era una cocinera profesional. El problema verdadero era su sabor. Literalmente era arriesgarse a un envenenamiento catastrófica. Nadie sabía por qué, pero Sona era simplemente un desastre cuando cocinaba y muchos que han probado los platillos de Sona han terminado en el hospital. Los únicos o mejor la única que no ha llegado al hospital había sido la hermana mayor de Sona. Era la única. Hasta ahora. ¿Qué clase de lengua y estómago tiene Naruto? Susurro Ruruko a Sakura y Hinata que negaron con su cabeza. Naruto-kun siempre ha sido MMM como lo digo dijo Hinata de manera suave. Raro, siempre ha sido raro, pero no pensé que tanto mira a Issei y Sagi, están a punto de morir dijo Sakura indicando la obvia reacción que tenían. Era lo opuesto al rostro de Naruto. Iban a morir. Y aún más con la siguiente pregunta. Y a ustedes igual les gusta pregunto Sona a ambos chicos que estaban a punto de desmayarse para mirar a su senpai que tenía un extraño brillo en sus ojos. Ahora que digo pensaron Issei y Sagi. Le hicieron la pregunta que los sentenciarían a muerte sin importar la respuesta que den, en especial Sagi ya que pertenece al grupo de su presidenta. Pensaron rápidamente en una respuesta. Si decían que estaba delicioso iba a terminar muertos, pero si decían que era asqueroso podrían herir los sentimientos de Sona, enojarse y terminar muertos. Al final de cuentas, cualquiera de las dos opciones los lleva a la muerte. ¿Qué hago? ¿Qué hago por favor? Alguien ayúdenos pensaron ambos chicos pidiendo ayuda. Ya no podían pedirle a Dios que los ayudara, así que estaban solos. Pero al parecer, aún les quedaba un poco de suerte. Pero sabes Sona-chan creo que podrías mejorar un poco más en tu cocina y si lo haces te quedaría mucho mejor dijo Naruto con una sonrisa haciendo que todos lo miren al entender a qué se referían mientras Sona lo miraba por un momento y pensó. ¿Tú crees? Pregunto Sona viendo a Naruto asentirle. Así que ¿qué te parece si te enseño algo? No lo parezco, pero sé cocinar bastante bien y la muestra son los dulces que ha hecho para Koneko-chan, así que dijo Naruto viendo a Sona pensarla por un momento y luego asentirle. Está bien, pero eso cuando sería pregunto Sona con curiosidad. Cuando tú quieras o estés disponible contestó Naruto. MMMM de acuerdo, buscaré un momento para tomarme mi tiempo tranquilo, me encanta cocinar, así que, si puedo mejorar un poco, quisiera aprender un poco de otra persona dijo Sona viendo a Naruto sonreírle. Que bien, entonces está decidido, pero por ahora, ¿por qué no vas a clases mientras yo como un poco más? Sugirió Naruto viendo a Sona fruncir el ceño. Pero no puedo hacer eso, debes llegar a tiempo a clases dijo Sona. Por favor, quiero seguir comiendo un poco más, solo serán algunos minutos más, no te preocupes, además, tendré a Ruruko y Sagi vigilándome, así que no debería haber problemas, cierto dijo Naruto viendo a Sona pensar un momento y luego asentir ante lo que dijo mientras los mencionados lo miraban un momento. No será que pensaron Sagi y Ruruko al mismo tiempo al pensar una posibilidad. Está bien, pero no llegues tarde dijo Sona mientras veía a Naruto asentirle. Por supuesto, te prometí que no sería tu pesadilla durante una semana, así que no te preocupes ahora ve con Sakura y Hinata al salón, yo las persigo dijo Naruto viendo a las mencionadas que entendieron perfectamente su mensaje y agarraron a Sona de sus hombros. Vamos, Sona-san dijo Hinata empezando a caminar hacia la puerta. Llegaremos tarde a clases dijo Sakura viendo a la mencionada asentirle y acompañarlas. Está bien, Sagi, Ruruko asegúrense que Naruto vaya a clases y que no se demore tanto, de acuerdo dijo Sona dando una última mirada hacia atrás. Entendido presidenta, vaya a clases tranquila dijeron ambos sonriéndole de la manera más honesta posible. Yo igual iré un poco más tarde, quiero hablar un poco con Naruto-san si no le molesta Sona. Kaichou dijo Issei levantando su mano. Solo no llegues tarde, Yodou dijo Sona viéndolo a sentir. Está bien, entonces nos vemos dijo finalmente Sona junto a Hinata y Sakura quienes vieron a Naruto sonreírles por última vez antes de irse y cerrar la puerta del salón del consejo estudiantil. Esperaron un minuto en silencio hasta que Ruruko se movió hacia la puerta y la abrió para ver hacia afuera. Sigue ahí pregunto Naruto de manera seria. No, ya se fueron contesto Ruruko mientras cerraba la puerta justo a tiempo cuando los tres chicos presentes cayeron al suelo. ¿Qué demonios fue eso? Gritaron los tres al mismo tiempo intentando no vomitar la comida de Sona en el salón. La comida de Sona U es capaz de U matar un ejército por sí sola dijo Naruto intentando no ver su comida, otra vez. No sé cómo lo hizo, pero soporto U Naruto-san dijo Sagi mirando al mencionado intentando no vomitar. ¿Por qué U no le dijo? Pregunto Issei viendo a Naruto sobarse el estómago. ¿Qué U quieres que le dijera U? ¿Acaso tú le dirías algo así a ella? Pregunto Naruto viendo a ambos chicos negar. ¿Cómo te encuentras? Naruto-kun preguntó Ruruko agachándose para ver a Naruto que se acostó en el suelo. Déjame un rato acostado, tráeme 20 pastillas para U el estómago, anestesia U y creo que sobre U viviré todo el día respondió Naruto mirando hacia el techo. No sé cómo sigue consciente U Naruto-san, yo apenas lo probé y ya quería vomitar dijo Sagi sobándose el estómago. A diferencia de Naruto que seguía comiendo como si le gustara, Issei y él se detuvieron al primer bocado que le dieron a la comida de la presidenta del consejo estudiantil. Su cuerpo, mente e instinto de supervivencia les decía que no debían comer, pero Naruto fue en contra de todo eso y se lo terminó comiendo todo. Ni yo dijo Naruto encogiéndose de rodillas por el dolor. Ahora, algunos de ustedes, escondan esa comida y llévensela a un lugar donde Sonachan no la encuentre y de paso, tráiganme algo para el dolor. U lo necesitaré dijo Naruto mirando a ambos chicos a sentirle llevarse las cajas para dársela a algún animal que se encontraran por el camino. Lo que tenían en las manos no era comida para humanos ni siquiera para un monstruo. Por lo que sin dudar le hicieron caso a su senpai y salieron corriendo del salón, dejando a Ruruko del cuidado de Naruto que siguió acostado en el suelo. Ah eres muy amable, Naruto-kun comentó Ruruko sentándose en el suelo. Solo U lo dije para no dañar U los sentimientos U de Sonachan, nada más dijo Naruto mirando a Ruruko moverse hacia su cabeza, agarrarla para levantarla mientras ella colocaba sus piernas debajo y dejarla encima de sus piernas sorprendiendo al rubio. Que dijo Naruto mirando hacia arriba y ver a Ruruko sonreírle. Quédate ahí, descansa lo que más puedas, escuchaste dijo Ruruko viendo a Naruto que se le quedó mirando por un momento hasta sentirle y empezar a cerrar sus ojos. Está bien, esperaré a esos dos y me iré a clases, solo espero que lleguen pronto dijo Naruto descansando mientras se masajeaba su estómago. Sí, solo descanse dijo Ruruko pasando su mano encima de su pelo viendo a Naruto asentirle y cerrar sus ojos. Aunque a mí no me importa tenerlo de esta manera todo el día gracias, presidenta pensó Ruruko con una felicidad interna. No espero el quedarse sola con Naruto y ni mucho menos debido a la comida de su querida presidenta. Esta vez, agradeció su cocina. Le dio una oportunidad para quedarse a solas con Naruto y ahora se encontraban totalmente solos. No era lo que esperaba, pero aún así le agradeció. Cada cuantas veces se encuentra una oportunidad de quedarte a solas con el chico que te gusta. Sin duda, era su día de suerte. Almuerzo. Ah, al fin terminó dijo Naruto descansó su cabeza encima de su mesa. Recién terminó las clases de la mañana después de todo lo que había sucedido. Sobrevivió a la comida de Sona gracias a las pastillas que le trajo Issei y Sagi después de esconder la comida de Sona en algún lado que no quisieron decirle. Era mejor no saber dónde se encontraba. Aunque igual hubo una pequeña pelea entre esos dos debido a que Naruto se encontraba en las piernas de una feliz ruruco que los hizo callar inmediatamente cuando empezaron a pelearse. No sabía por qué se había enojado, pero estaba muy concentrado en el dolor de su estómago por lo que no le importó y se tomó las pastillas que le habían traído. Espero algunos minutos a que le hicieran efecto hasta que estuvo listo para irse a clases. No podía romper su promesa ni mucho menos revelar que estaba enfermo por la comida de Sona. No sabía qué podría suceder si se llegaba a enterarse así que lo mejor sería mantenerse igual que siempre. Por lo que al final se terminó levantando y se dirigió a su salón junto a Sagi y Sei, quienes igual se tomaron algunas pastillas para su estómago y ruruco quien parecía un poco decepcionada por algo, pero no le importó. Después de eso, se separaron y Naruto se dirigió a su salón en silencio y se quedó de esa manera toda la clase algo que sorprendió a todos sus profesores y compañeros. No los podía culpar, aunque sin importar si hubiera hecho o no la promesa a Sona, tampoco tendría energía para molestar. La comida de Sona era tóxico y aprendió a que nunca más la iba a chantajear hasta que le enseñara a cocinar, incluso si le tenía que pegar a Sona en sus manos, le iba a enseñar. No iba a dejar que otras personas pasarían por el mismo sufrimiento. Y ahora, se encontraba acostado en la mesa. No sólo porque estaba con un poco de dolor de estómago, sino que se le fundió su cerebro al escuchar todas las clases. Era un milagro que siguiera despierto. Oye, estás bien preguntó Sakura parada frente a él. Sabía lo que había sucedido con la comida de Sona y le sorprendió que su comida pudiera provocar que alguien como Naruto se enfermara. No sabía si llamara Naruto un chico valiente o muy amable. Aunque siempre era así. Sí, sólo estoy cansado es la primera vez que me esfuerzo tanto en algo dijo Naruto descansando su cabeza en su escritorio. Fufufu vamos, Naruto-kun no pudo ser tan malo dijo una chica llegando a su lado. Era una chica bastante conocida de cuerpo voluptuoso de pelo negro bastante largo amarrado con un listón naranja en una larga cola de caballo que le llegaba hasta las piernas con dos antenas que sobresalen en la parte de superior que se inclinan hacia atrás y vistiendo el uniforme femenino de la academia Kuo sin su capa y calcetines largos que llegaban por debajo de sus rodillas. Esta chica era Akeno y Mejima que había venido a ver a Naruto junto a Rias que se encontraba un poco más desanimada de lo normal. En realidad es un logro para el dijo Sakura con sus brazos cruzados. ¿Por qué lo dices? No creo que sólo mantenerse despierto durante las clases ya sea considerado un logro ya que es algo para su futuro dijo Tsubaki viendo a Naruto levantarle el dedo del medio para la sorpresa de todas. Me importa una mierda mi futuro, odio las clases dijo Naruto para taparse su rostro entre sus brazos. Si que odia estudiar comentó Rias olvidándose un momento de lo que le sucedía. Bueno, Naruto siempre ha sido así, pero es más un problema que ha sufrido desde niño dijo Sakura mirando a Naruto dormir. Si que fue un esfuerzo. Problema preguntó Rias con su ceja levantada llena de curiosidad junto a las demás. Si, es que Naruto-kun sufre de hiperactividad y falta de concentración desde niño al punto en que es realmente difícil el mantenerlo concentrado por más de dos minutos y generalmente termina quedándose dormido o intenta cualquier locura para poder moverse explicó Hinata haciendo que todas las chicas finalmente entendieran. Así que no es porque sea flojo, sino que sufre de esa condición, pero si tiene eso no fue tratado cuando era niño pregunto Sona para ver unas miradas complejas de Sakura y Hinata que se miraron entre ellas. ¿Qué sucede? pregunto Tsubaki, pero antes de que respondieran alguien más interrumpió. Por favor, sigo aquí no hablen de mí como si no estuviera presente dijo Naruto haciendo que todas suspiren. Bueno, no importa aunque si sufre de esa condición, en verdad debe ser una tortura el mantenerse quieto, pero lo que no entiendo es por qué sigue aquí si ya se acabó las clases pregunto Sona con curiosidad. Haciendo que Naruto haga una mueca sin que se dé cuenta, pero. ¿Pueden dejarme solo por un rato? Quiero descansar dijo Naruto haciendo suspirar a Sona que finalmente asintió. Vamos, dejémoslo solo por un rato va a estar un poco enojado por un rato dijo Sakura mientras las demás asentían. Aunque en realidad está enfermo pensó Sakura, pero era mejor no hablar. Oigan habló Naruto atrayendo la atención de todas y ver cómo tenía estirada un paquete. Si encuentran a Koneko-chan, entréguenselo no la he visto hoy y no sé dónde se encuentra dijo Naruto mientras Akeno lo recibía. Fufufu son sus dulces, ciertos pregunto Akeno viendo a Naruto asentirle. Todos sabían que desde que Koneko y Naruto se conocieron, este último le empezó a traer dulces a la peli blanca. ¿No te estás comportando como un hermano mayor? La conscientes mucho pregunto Akeno viendo a Naruto suspirarle y negarle mientras Sakura e Jinata solo se quedaban calladas. En realidad, es su hermano mayor pensaron ambas al mismo tiempo debido a la relación que tenía Naruto y su hermana mayor que resultaba ser Kuroka, pero era mejor no revelarlo debido a los problemas que había causado en el pasado. No la veo de esa manera, solo A-A solo me recuerda a alguien nada más dijo Naruto tapándose su rostro, pero las chicas fruncieron el ceño a escuchar sus palabras. ¿A quién te recuerda? Pregunto Rías con mucho cuidado algo que notó Naruto, Sakura e Jinata. Obviamente no le gustó sus palabras, pero a Naruto no le importó y suspiró. Me recuerda a alguien que siempre veía cuando era un niño solo eso respondió Naruto bostezando. Ahora déjenme descansar esta semana estaré realmente aburrido y no hay nada que hacer más que estudiar. No entiendo por qué hay que estudiar dijo Naruto volviendo a esconderse entre sus brazos. Ah mejor vayámonos, hay que dejarlo tranquilo dijo Inata mientras las chicas asentían y se empezaban a mover, pero yo me quedaré, tengo algo que hacer, así que adelántense dijo Rías viendo a las demás asentirle y viera como salían del salón para luego irse a sentarse a su puesto y pensar tranquilamente. Pasaron algunos minutos donde algunos alumnos solo se quedaban o se iban del salón mientras Naruto seguía estirado en su escritorio, pero le sorprendió mucho que Rías igual se quedara. Generalmente iba siempre al lado de Akeno y esas dos casi nunca se encontraban separadas. Además, ¿qué le pasara? se preguntó Naruto mirando levemente a Rías quien solo miraba hacia la ventana con su cabeza apoyada en su mano. MMM y si le hablo se preguntó Naruto mirando a la peli roja. A diferencia de muchos, Naruto no se acercaba mucho a Rías y generalmente se encontraba con los del consejo estudiantil y algunos alumnos de otros cursos. Incluso se acercaba mucho más a Akeno que con Rías. No le desagradaba, pero tenía sus motivos para mantenerse alejado. Pero ahora, soy un idiota pensó Naruto para terminar suspirando y levantarse de su escritorio para caminar hacia el asiento que se encontraba delante de Rías y sentarse, pero al parecer Rías ni siquiera se percató de su presencia. Ah peli roja si que estás concentrada que te sucede pregunto Naruto despertando a Rías de sus pensamientos que lo miro inmediatamente y parpadeo. Eh Naruto que que haces aquí, que sucede pregunto Rías un poco sorprendida solo para que Naruto le diera un pequeño golpe en su frente haciendo que se masajee. Eso te pregunto a ti, que te sucede generalmente estás con Akeno y las demás, pero hoy ni siquiera pareces tú misma dijo Naruto haciendo que Rías parpadee y termine suspirando. A eso no es nada no te preocupes, lo que me sorprende es que te encuentres quieto y dentro del salón generalmente eres el primero en salir comentó Rías desviando el tema que Naruto se dio cuenta, pero decidió seguirle el juego. Si eso tú eres amiga de Sona desde niña, cierto pregunto Naruto viendo a Rías asentirle. Si, somos amigas de la infancia debido a que nuestros hermanos mayores se conocen, pero como sabes eso pregunto Rías. No muchos sabían de esa información. A eso, fue Akeno respondió Naruto haciendo que entendiera. No era una mentira ni la verdad ya que sabía sobre la relación de Sona y Rías desde antes de preguntarle a Akeno y para tener una coartada, decidió preguntarle a Akeno la relación de Rías y Sona cuando vio la cercanía entre ambas presidentas. Un plan perfecto. Ya veo, pero que tiene que ver Sona en todo esto escuche que le prometiste que comportarías bien a Sona si ella hacía algo por ti, pero no sé qué cosa y no explica que estés aquí adentro dijo Rías viendo a Naruto mirar a su alrededor y luego de asegurarse, se acercó al oído de Rías que solo lo dejó y le susurro. El cambio fue comida ya que no desayune y me termine comiendo un poco del almuerzo de Sona contestó Naruto para alejarse del oído de Rías que abrió los ojos, pero asintió ante sus palabras. Bien, eso explica mucho del por qué sigues en el salón estás enfermo, cierto pregunto Rías viendo a Naruto estirarse en su escritorio. Si, es linda y todo, pero no pensé que tuviera un gran defecto como ese. Dijo Naruto de manera fuerte mientras Rías solo lo miraba con una pequeña sonrisa. Parece que no le has dicho, ¿verdad? Preguntó Rías viendo a Naruto negarle. Le dirías que es mala cocinando a una persona que te ve con unos ojos brillantes lleno de esperanza. ¿Acaso serías capaz de romperle esa esperanza? Preguntó Naruto mirando a Rías que hizo una mueca. No, siéndote sincera, no podría respondió Rías viendo a Naruto acostarse en su mesa. Bueno, ahí tienes tu respuesta. Ah, algunas veces me pregunto por qué soy tan idiota, pero al menos aprendí algo el día de hoy jamás chantajear a Sonachan, aunque lo aprendí muy tarde dijo Naruto haciendo reír levemente a Rías mientras el rubio solo la miraba. Espero un rato para que Rías se calmara hasta que volvió a hablar. Ah, entonces, ¿qué te sucede pelirroja? Preguntó Naruto mirando a Rías que suspiró y desvió su mirada hacia la ventana. No es nada y ¿por qué no me llamas por mi nombre? Preguntó Rías viendo a Naruto sonreírle. Entonces quieres que te diga cabeza de tomate era el sobrenombre de mi madre, pero nunca le gustó, pero si quieres dijo Naruto con una voz burlona mientras Rías volvía a mirarlo con curiosidad. ¿Tu madre acaso es pelirroja? Preguntó Rías. Así, eso si mi madre era pelirroja jejeje le decían cabeza de tomate, pero eso es lo poco que se dijo Naruto haciendo que Rías lo mirara confundido. Lo único que sabes a qué espera, tu madre preguntó Rías entendiendo lo que quería decir. Sí, mi madre y mi padre están muertos hoy huérfano desde que nací respondió Naruto viendo a Rías desanimarse. Esto disculpa, yo dijo Rías mientras Naruto se sentaba correctamente y negaba con su cabeza. No te preocupes por eso, no lo sabías, así que no te preocupes por eso dijo Naruto viendo a Rías suspirar. Entiendo, pero ¿qué hay de Kakashi-sensei y los demás ellos que son? Pregunto Rías sabiendo bastante bien del grupo de Naruto. A ellos Kakashi-sensei conoció a mis padres, por lo que sería mi tutor hasta hace algunos años después, mientras que las demás chicas son huérfanas al igual que yo en realidad, nos conocimos en la iglesia y cuando Kakashi-sensei nos encontró, decidió convertirse en nuestro tutor y abandonamos la iglesia explicó Naruto contándole la mentira que se habían inventado. Aunque en parte era verdad. Conocieron a Asia cerca de la iglesia y vivieron un tiempo en ese lugar, además Kakashi era el discípulo de su padre y más tarde se convirtió en su líder y maestro de equipo y para cuando llegaron a este mundo, él se convirtió en su tutor legal de tanto ellos como de Asia y se vinieron a Japón. Solo habían cambiado algunas partes. Aunque la parte de huérfanos era verdad. Al venir a este mundo, tanto Sakura e Jinata terminaron sin padres o hermanos mientras Asia fue abandonada en la iglesia y Naruto era un huérfano de nacimiento, así que esa parte era verdadera al igual que se conocieron en la iglesia. Ah ya veo murmuró Rías entendiendo todo. Aunque. La iglesia, pero parece que ya no tienen vínculos con ellos y aún no sé si saben de nosotros, por ahora es mejor no hacer nada pensó Rías de manera seria. Hasta ahora no parecían de la iglesia debido a su actitud, menos Asia que era una devota católica, pero nada más. Podían resistir eso. Ah mejor olvidémonos de eso y dime que te sucede, pelirroja no estás siendo tú misma pregunto Naruto. Volviendo a la razón original de que le hablara haciendo que Rías suspire y termine mirando nuevamente la ventana. Parece que vas a seguir insistiendo, verdad pregunto Rías sin muchas ganas de contestar. Soy muy insistente, así que ríndete y habla aunque no lo creas, soy bueno para escuchar, además no me gusta ver a personas tan tristes, simplemente me hacen enojar y aún más cuando estoy aburrido así que habla con libertad dijo Naruto volviendo a acostarse en la mesa de Rías mirándola hacia arriba. Mientras que Rías lo volvió a ver y suspiró. Parece que no dejaras de insistir, verdad pregunto Rías viéndolo a sentir. Ah bueno no pierdo nada dijo Rías apoyando su cabeza en su mano, aunque porque siento que puedo contarle lo que me está pasando no lo conozco mucho, pero bueno, no importa pensó Rías para volver a suspirar. Entonces pregunto Naruto viendo a Rías que lo miro. Está bien, te lo voy a contar dijo Rías preparándose para contar lo que sucedía. Verás yo mi familia, es algo muy antigua que sigue tradiciones antiguas no es que me moleste, pero hay algunas cosas que no me gusta que hagan, en especial con lo que intentan hacer con mi vida. Empezó Rías con un tono molesto en sus últimas palabras. MMM me parece que estás molesta quien intenta controlar tu vida pregunto Naruto con curiosidad. Mis padres ellos yo a lo único que te pido es que no lo digas a nadie, las únicas personas que lo saben son Akino, son Aitsubaki y nadie más, de acuerdo dijo Rías viendo a Naruto a sentirle. Está bien ah ah yo estoy comprometida con alguien debido a mis padres rebelo haciendo que Naruto entienda su enojo. Ellos me comprometieron con alguien a quien simplemente no aguanto y no me gusta dijo mientras apretaba sus manos llena de frustración. Y no le has dicho tus padres, bueno puedo entender que sean de la vieja era, pero no creo que no sean capaces de escuchar, verdad pregunto Naruto, pero Rías negó con su cabeza. Ellos no me escuchan y eso me enoja, yo quiero elegir de quien enamorarme, no ellos dijo Rías llena de frustración en su voz mientras Naruto entendía todo y suspiraba. Entonces diles que no, así de simple dijo Naruto. Pero no me escuchaste, ellos dijo Rías, pero. Una cosa Rías dijo Naruto mirándola seriamente a sus ojos haciendo que la mencionada se calle. Pueda que sean tus padres y tu familia sea antigua con estúpidas tradiciones, pero ellos no son tú ni tampoco ellos vivirán por ti. Esta es tu vida y así de simple si no te gusta, simplemente niégate con todas tus fuerzas hasta que te escuchen además, que piensa en tu prometido de todo esto. Pregunto Naruto con curiosidad, solo para ver como la mirada de Rías cambiaba radicalmente. Ese es un bastardo mujeriego que se acuesta con quien quiera, el cual quiero verlo en un traje negro para su funeral, respondió Rías de la manera más fría que Naruto jamás haya oído en su vida. Wow que descripción, pero con más razón debes negarte, aunque sin ofender a tus padres, ¿en qué mierda están pensando con comprometerte con una persona que lo describiste de la manera más fría que haya oído en mi vida? Pregunto Naruto viendo a Rías suspirar. Bueno como lo digo mi familia y la familia de mi bastardo prometido se conocen hace años y quieren unir nuestras familias eso lo que puedo decir te explico Rías sin dar muchos detalles. MMMM bueno, entiendo, pero, aún así, si no quieres casarte o cualquier cosa que tenga que ver con esa clase de tradiciones que son tan antiguas, entonces simplemente niégate o haz lo que sea, solo no dejes que te controlen porque si los dejas, simplemente serás una estúpida marioneta y no quieres serlo, ¿verdad? Pregunto Naruto viendo a Rías fruncir el ceño y negar. Entonces no seas una estúpida princesa y niégate, así de simple dijo Naruto viendo a Rías mirarlo por un momento hasta que cerro sus ojos y suspiro para luego verla abrir nuevamente sus ojos y verlo con una sonrisa más tranquila. Es verdad, no debo dejar que nadie controle mi vida dijo Rías levantándose del asiento mientras Naruto solo la veía. Ya sé lo que debo hacer dijo mientras miraba a Naruto con una sonrisa. Gracias por escucharme, ahora sé lo que tengo que hacer dijo con una voz honesta mientras Naruto solo volvía a colocar su cabeza encima de su escritorio. Eh así que ya sabes que hacer entonces creo que sirvió el que escuchara tus quejas. Ah bueno, solo me alegro por ti dijo Naruto viéndola asentir. Entonces ahora escúchame a mí por favor, quiero pedirte una cosa dijo Naruto viendo a Rías parpadear, pero luego asintió. Sí, ¿qué quieres? Pregunto Ría viendo a Naruto sacar algo de su bolsillo y vio como le entregaba dinero. Ve a la enfermería y tráeme pastilla para el dolor de estómago y de paso, utiliza tu popularidad y cómprame algo para comer que sea lo más comestible por favor dijo Naruto mientras Rías solo se reía nerviosamente. Naruto era inteligente y bastante bueno para oír problemas, pero aún así sigue siendo un payaso. Aunque eso no le molestaba. Era mejor que siguiera siendo un payaso. Por lo que tomó el dinero y se a buscar las cosas que le pidió Naruto mientras este descansaba. Sin que ninguno de los dos se diera cuenta que un gato negro de ojos dorados los observaba desde fuera de la ventana de su salón para luego saltara del piso. Tarde. Ah, qué buena siesta dijo Naruto estirándose mientras bosteza luego de despertarse de su siesta. Qué bueno que dormiste Naruto, pero ahora quiero hacerte una pregunta. Hablo Sona mirándolo desde detrás de su escritorio mientras los demás se daban cuenta que estaba despertándose, dejando de hacer su trabajo. Sí, ¿qué pasa? Lentes-chan preguntó Naruto mientras se restregaba los ojos y se volvía a estirar. ¿Por qué estás durmiendo de nuevo en el sofá de nuestro salón? Pregunto Sona un poco enojada debido a que a Naruto se encontraba durmiendo en el sofá en salón del consejo estudiantil. No era la primera vez que lo hacía. Y no era la primera vez que iba a escuchar la misma y estúpida respuesta que siempre daba. Eso es porque este salón es el único lugar que tiene sofá en toda la academia y no creo que pueda ir a la oficina del director para irme a acostarme. Las camas de la enfermería son un poco incómodas, pero este sofá es perfecto así que por eso vengo a acostarme dijo Naruto mientras empezaba a sonreír haciendo suspirar a Sona que se masajeó su frente. Los demás solo suspiraron. No hay mucho caso en seguir preguntando, presidenta mejor sigamos con nuestro trabajo dijo una chica alta de cabello azul que le llega hasta sus hombros y ojos del mismo color que su cabello, teniendo una apariencia marimacha y rostro de visounen, vistiendo el uniforme femenino de la academia, esta chica era Tsubasa Yura. Si, es mejor dijo Sona empezando a ignorar a su pesadilla viviente. Había estado totalmente tranquilo tal como prometió, por lo que era mejor dejarlo de esa manera. Solo se vino a acostarse, algo que siempre hacía cuando su grupo tenían algo que hacer y se encontraba solo en la academia. Era un poco irrespetuoso el que se viniera a acostarse en el sofá de su salón, pero considerando todo lo que hacía, el que se viniera a dormir, era lo mejor que podía esperar. MMMM oye, Naruto senpai habló una chica que se acercaba a Naruto que la miró la vio. Era una chica de cabello castaño rojizo que le llegaba hasta sus hombros de ojos marrones, teniendo un flequillo barrido y un solo mechón de cabello que sobresale de la parte superior, teniendo amarrado su pelo en dos coletas y vestía el uniforme de femenino de la academia. Esta chica era Tomoe Meguri. ¿Qué pasa? Pregunto a Naruto mirándola curiosa mientras se sobaba su estómago. Se sentía mucho mejor. Sakura le dijo que era una simple intoxicación alimentaria debido a la comida de Sona y si tomaba algunas pastillas para el dolor y una pequeña siesta, iba a mejorarse. Además, su factor de curación lo ayudaba, aunque no funcionaría mucho contra intoxicaciones, pero lo ayudaría a mejorarse más rápido si dormía. ¿Dónde están Sakura senpai y Jinata senpai? ¿Generalmente están siempre con usted? Pregunto Tomoe con curiosidad. A ellas, bueno se fueron de compras con Asia y algunas amigas más y yo me quedé para esperar a Kakashi sensei ahora que Issei se encuentra en el club de Rías, no hay mucho que hacer y debido a eso, prefiero venir a molestarlos, aunque le prometí a Sonachan que no molestaría por esta semana, así que al final solo vine a dormir mientras espero a Kakashi sensei, respondió Naruto haciendo reír a la chica y haciendo suspirar a los demás. Entonces ya que estás aquí hablo una chica delgada de cabello largo y castaño que termina en dos trenzas cortas y ojos del mismo color, vistiendo el uniforme femenino de la academia. Esta chica era reyakusaka y traía varios papeles entre sus manos que lo dejó encima de Naruto que parpadeó sin saber cómo reaccionar. Ayúdanos un poco con nuestro trabajo dijo Reya haciendo que Naruto lentamente reaccione y... ¿Qué? ¿Por qué demonios debo ayudarlos? No es mi trabajo. Reclamo Naruto negándose a leer los papeles que le dejaron encima de sus piernas. MMMM es una buena idea hablo Sona mirándolo con una pequeña sonrisa. Espera, espera, espera. Deténganse ahí. ¿Por qué demonios tienes esa sonrisa, Sonachan? Debes saber que soy un desastre para estas cosas. ¿No pondrías a alguien como yo a trabajar en documentos importantes, verdad? Pregunto Naruto con una mirada nerviosa mientras Sona se levantaba y se acercaba con una sonrisa. No le gustó su mirada. Veinte minutos después. Te odio, Sonachan gruño Naruto ayudando a Reya a ordenar los papeles que tenían frente suyo. Ya deja de reclamar y sigue ayudando dijo Reya mientras Naruto solo podía suspirar. Lo habían obligado a ayudarlos debido a que lo amenazaron con que nunca más iba a poder entrar al salón del consejo estudiantil a dormir. Y con esa amenaza puesta y no queriendo perder su lugar para dormir, decidió ayudarlos en contra de su voluntad. Aunque debo admitir que eres bueno en esta clase de trabajo, me sorprendiste dijo Tsubaki entregándole más papeles a Naruto y Reya, con el último gruñéndole. No se acostumbren dijo Naruto mirando los papeles con molestia mientras los demás se reían de él. Pasaron algunos minutos donde Naruto siguió ayudando al grupo que para la sorpresa de todos hacía muy bien su trabajo. Lo que era irónico debido a que era el enemigo natural del trabajo de oficina. Siguieron trabajando durante algunos minutos más hasta que Naruto suspiró y se empezó a estirar. Cuanto falta pregunto Naruto con verdadera curiosidad. Ya casi terminamos, no sigas preguntando dijo Sona un poco cansada de decirle lo mismo cada 5 minutos. Habían avanzado más rápido en su trabajo que normalmente lo hacen, pero era muy desesperado para irse. Solo quería escapar del trabajo. Ah porque siempre me meto en estas clases de dijo Naruto solo para detenerse y abrir los ojos al sentir algo. ¿Qué demonios? murmuró Naruto mirando a su alrededor haciendo que todos lo vean extrañamente. Oye, ¿qué sucede? ¿se te perdió algo? Preguntó Sagi mirando a Naruto fruncir el ceño. No, pero creo que ya no puedo seguir de esta manera contestó Naruto mirando a Sona de forma seria. Tengo una pregunta, Sona-chan habló Naruto mientras se levantaba del sofá, siendo visto por Sona que lo miraba de una manera seria y cuidadosa. Además del club de rías y el tuyo que otros demonios pueden entrar a su territorio en este momento, siento varias presencias negativas reunidas y no creo que estén muy contentas dijo Naruto haciendo que todos abran los ojos y se coloquen en guardia. Naruto tu pregunto Sona levantándose inmediatamente por precaución, pero, si Trishan, no debería tener cuidado con nosotros, así que cálmese, por favor y tu Naruto, no te preocupes, es una reunión entre demonios, aunque no entiendo muy bien la situación dijo Kakashi apareciendo detrás de Sona haciendo que todos se quedarán congelados debido a su aparición. Cuando no, como llegó pensó Sona mirando ligeramente hacia atrás a su profesor que leía su libro sin preocuparse por nada mientras avanzaba hacia adelante. Así que dijo Kakashi llegando al lado de Naruto y bajando su libro para mirarla con lo que parecía una pequeña sonrisa. ¿Qué le parece si hablamos un poco antes de que mi estúpido discípulo haga otra tontería? No quisiéramos tener problemas y estamos bastante bien como nos encontramos ahora, pero creo que no hay muchas opciones heredera del clan Sitri, Sona Sitri y su grupo terminó diciendo Kakashi mientras Naruto solo observaba con un poco más de tranquilidad y una sonrisa en su rostro. Todo mientras Sona y su grupo no sabían cómo actuar. Porque siento que Naruto provoca más problemas cuando se encuentra aburrido y tranquilo pensó Sona mirando al mencionado sonreírle de manera seria. Sin duda, Naruto era el chico más problemático que se habían encontrado en sus vidas. Fin 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 Fin